La ambicia de esta jornada tiene como protagonista al guardameta del Athletic Club de Bilbao, Gorka Iraizoz. En el minuto 54 y con el marcador a favor de los vascos, el Rayo tenía la oportunidad de empatar en la salida de un córner. El especialista Roberto Trasorras manda el balón cerrado al primer palo y parece que Gorka lo tiene todo de cara para hacerse con el balón, pero no. El guardameta se confía y no atrapa al esférico, se le escapa y eso beneficia a Pitti para marcar el gol del empate rayista. La última pifia de la temporada con muy mala fortuna se la apuntó Gorka Iraizoz en el Athletic Club.